Por larga que sea la tormenta, el sol vuelve a brillar. You can make the difference and feed the hope. Registrarse como donante de órganos hace que cuando uno fallece, se pueda dar vida a otra persona. La donación de órganos le dio vida a mi hermano y esperanza a toda la familia. Cada día me siento más agradecida por este regalo de vida que recibí. Puedo disfrutar más a mi familia y trabajar y hacer cosas que antes no podía hacer. Para mí haber sido donador de mi hermano fue una bendición. Yo necesito un trasplante de riñón para que pueda seguir viviendo y para tener más tiempo con mi familia. You have one life to live, one life to give. Donation is life and hope. Hoy puede hacerte la diferencia. Y regístrate como donante de órganos. Para poder salvar una vida y dar esperanza a tu comunidad. Si ayudas a que otra persona tenga esperanza, no habrás vivido en vano. ¡Gracias! ¡Gracias!